Capítulo se titula 1012 Impaciencia y tiene un asterisco, tiene una nota de traducción para ese ser, dice Petición de portada, Kid crea un ave con trozos de metal y no se da cuenta que tiene un nido de pájaros en la cabeza Pen name, Atsuki Estas portadas que piden, bueno dice, a ver Oda usa la onomatopeya Uzu para el título que se usa para denotar impaciencia Ok, entonces vamos directo a la lectura del capítulo que lo vemos ya directamente a Uzu Pero dice, pasillo que conecta al salón del tesoro del segundo piso con el tercer piso del castillo Bien específico Van camino a, lo vemos a Uzu y dice Kiku, ¿te duele la herida del brazo? Mientras está respirando, ahí está cansado ¿En serio? ¿Le estás preguntando eso a un samurái? Una herida como esta no hace más que darme un poco de comezón y ya También está respirando ahí pesadamente Me dolió más el día en que mi hermano se fue de mi lado Ahí, hasta mi corazón quedó herido ¡Hermano! Está llorando Kiku cuando era niña Verás, no fue mi intención irme dejándote atrás Lamento haber desaparecido de esa manera, le dice Izo Izo, ¿será el país de Wano cuando... ¿Cómo será el país de Wano cuando abra sus fronteras? Le pregunta Kawamatsu Eso, lo sabremos por la mañana Si es que sobrevivimos Cierto, será difícil ¡Capapa! Y Kinemon se mete en medio de la conversación y dice Esto ya se ha convertido en una guerra total Es un ganar o morir Nuestros aliados seguro que nos necesitan Yo iré con Momonosuke Sama Hay que dividirnos por todos los frentes Y como me imaginaba, los vainas se siguen separando Se siguen separando No iban a quedarse juntos Kawamatsu dice Sí, Kinsama, dice Kiku Deje que yo me haga cargo de Kanjuro, por favor Juro que esta vez lo haré Kinemon lo piensa Y... Nekomamushi Dana Dice... A ver... Dana es como decir maestro O amo en algún clan o familia Patrón barra gobernante En una empresa o comunidad Maestro de Gozaru Shishilian Váriete ¿A dónde van con tanta prisa? Pregunta Nekomamushi Tengan cuidado Kinemon Neko Tomaré mi camino Le dice Kawamatsu Sí, tú también Bien, que tengan suerte Grita Kinemon Mientras se están separando Iso y Kawamatsu por un lado Kiku, tú vienes conmigo Le dice Kinemon A Kiku Que viene persiguiéndolo Y... Pareciera ser que Nekomamushi También va en la misma dirección Que Kinemon Bien, dice Kiku ¿Pedro ha muerto? Sí Ocurrió en territorios de Big Mom Se sacrificó para que Luffy Y sus amigos llegaran acá Entiendo Dice Nekomamushi Además ¿Nekomamushi contra Perospero? ¡Ojo! Nekomamushi contra Perospero No está nada mal, eh Además El asesino de Pedro Se encuentra en la isla En estos momentos Se halla Enfrentando a Carrot y Wanda Bariete Unidad de reconocimiento De la Triumink Me encargué de ir A avisarle al Capitán Shishilian Pedro Qué valoroso ha sido Hasta el final ¡Nya! Así que su asesino Está en la isla Pero Pero Contra Nekomamushi No me esperaba Este combate Pero me agrada Lo vemos a Nekomamushi saltar ¡Goroñaco! El gato se ha ido volando ¡Maestro! Ático del primer piso Del castillo Hay que cuidarnos De los Mare Mare Mearis Dice Adrosmeris De los De los bichitos Que tenían los ojitos Dice Yamato Momonosuke Kun Momonosuke Kun Y yo Somos su blanco Ya nos tienen identificados Pero eso es Por eso es que yo Serés un señuelo Este serás tú Te ves muy impaciente Por entrar a la batalla Se va a ver directo Estamos en un directo Lazy Boy Estamos acá leyendo el capítulo Y de acá vamos a quedarnos Un ratito con quienes estén Hablando sobre el capítulo también Muy bien Yamato De todas formas Kinemon-sama y los otros Vendrán acá Le dice acá La ninja Lo dejo en tus manos Shinobu-san Shinobu Me voy a olvidar el nombre Dime Momokun ¿Cómo está Luffy? Como te dije antes Está débil Pero bien Pero Ahora solo puedo escuchar Dos voces Bien Bien, bien, bien Solo puedo escuchar dos voces Kaido y Luffy ¿Eh? O sea que es Un uno contra uno Debo darme prisa Dice Yamato Así que Aquí vienen todas las aventuras De mi padre Solía contarme muchas historias Sobre esto Dice Momo Ahí con el Con el cuaderno De su padre en la mano La portada del libro Dice Bitácora de Oden Shinobu Tapándose los ojos Pero mirando igual Interior del segundo Piso del castillo Es Kuroashi Sanji Atrápenlo Tiene una recompensa De 330 millones De berries ¡Wa! ¿Qué está cargando Acá Sanji? ¿Qué lleva en su espalda? O sea Es un herido ¿Qué es Usopp? ¿O quién es? ¡Se! ¡Se! No puede ser Es el cazador de piratas Zoro Sanji le está cargando a Zoro ¿En serio? Entonces carga con mucho dinero En su espalda Cállate Y mejor Vamos tras él ¡Solo estorbas! ¡Como siempre Marimo! ¡Wa! Grita Sanji Hace unos cuantos minutos Vemos una explosión ¡Wa! ¿Ah? Está apareciendo Zeus Con Lo Y Zoro Maldición Calcule mal Aparecimos en el aire ¿Qué? Sanji se sorprende ¡Los tengo! ¡Wa! ¿Dónde estás mamá? Enseguida te ayudaré Es lo que vimos la semana pasada ¡Zeus! Si estás aquí ¿Dónde está Nami-san? ¡Ah! Se sorprende Zeus Y se va corriendo ¡Oye! Rayos Estoy acostumbrado A cargar lindas chicas ¿De dónde han salido ustedes? Me alegro De haberte encontrado Kuroashi Lo dejo a tu cargo ¿Dese Lo? ¡Dime qué! ¡Espera! ¡Dime qué pasó! Dice Sanji Mientras se queda ahí Con Zoro cargándolo Debes cuidar a Zoro ya Tiene rotos Por lo menos Unos 20 o 30 huesos De su cuerpo Inmoviliza su espalda Y cuida que siga respirando ¡No me refería a este tipo! Parece que Big Mom Está cerca de aquí Debo ir a detenerla Dice Lo Lo se va a enfrentar A Big Mom Con Kid Ok Espera No me dejes aquí Con la responsabilidad De curar a este tipo ¡Tú eres el doctor! Dice Sanji Mientras Lo Se está yendo corriendo ¿Pero quién demonios Te dejó así? Pregunta Sanji Fueron Kaido Y Big Mom Zoro no está dormido No está desmayado Está consciente Incluso así Bien Entiendo Por lo que veo Te las arreglaste Para llegar al techo ¿Qué hay de Luffy? ¿Cómo está? Al parecer Ha entendido una cosa Seguro que va a ganar Esta pelea ¡Hala! ¡Hala! Sanji Enojado No hay necesidad Que me lo digas Eso lo tengo en claro En primer lugar Debo ver ¿Dónde puedo dejarte? Ok Zoro empezó a dormir Importante Dato O sea Zoro Siempre que resulte herido Duerme Y al rato Despierta Para seguir combatiendo ¡Sangorodono! Dice Kawamatsu ¡Ah! ¡Eres el Kappa! Me alegro ver Que están a salvo ¿Que a dónde Me dirijo? Pues a ayudar a Momo No le preguntaron Pero bueno Kinemon ya está En camino para allá Así que Ya no es necesario Que vayas Le dice Kawamatsu Deberíamos ir a echarles Una mano A los del live floor Los del live floor O sea A Chopper Y a Marco Zoro está durmiendo Tú sigues durmiendo Y seguirás Y No Sugieras imbécil Ok Zoro fue el que hizo La sugerencia No No sé por qué No me di cuenta Pero bueno ¡Vamos allá! Las bajas siguen aumentando Cada vez más En el mismo piso ¿Ustedes? Bien A ver ¿Qué es lo que Le va a decir Big Mom Con todo esto? ¡Ya! Vemos Escuchamos gritos ¿Por qué quemaron El pueblo de Okobore? Page One Sigue tirado En el piso ¡Page One Sama! Dicen los Aliados Digamos de Kaido No te lo perdonaré De Niro De Arinsu El De Arinsu Es el de Gozaru Que usan los hombres Ulti está gritándole A Big Mom Como era previsible Ulti no se va a controlar Y va a saltar En contra de Big Mom ¡Aquí voy! ¡Pagarás por lo que le hiciste A Petan! Grita Ulti ¡Big Mom! Big Mom La mira ahí No le importa demasiado Bien Aprovechemos A Big Mom Que se hará cargo de ella Se ha convertido En nuestra diosa protectora Dicen Ami ¡All in! Esa mujer también es culpable Ella misma Ha sido una de las que Provocó tu ira Lo que sea Que la haya desatado Pero ella fue Silencio Luego de ello Siguen ustedes Banda de los Mugiwarras Bien, bien Esto me gusta No es que Está ignorando todo Por amistad Atama Sigue enfocada En que los Mugiwarras Son enemigos ¡Ulti-chan! ¡Unamos fuerzas! Juntas derrotaremos A Big Mom ¡Cierra la boca! Junto con esa vieja bruja ¡Jajaja! Sí, junto con esa vieja bruja Acabaré también con ustedes ¡Ya! No, no, no No vas a encontrar aliados Nami Y me encanta Que Oda haya hecho esto ¡Huye Komachio! ¡Tan lejos como puedas! ¡Wan-wan! ¡Sé-sé! El Komachio ya está cansado Mírenle la expresión ¿Eh? ¿No me oyeron? ¿Ah? ¡Dije alto! ¿Quién es? ¿Eh? No puedo verla Ulti está saltándoles ¡Ulsugán! Y Ulti le dio Directamente al Komachio ¡Ya! 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 Están todos cayendo El Komachio cayó ¡Komachio! ¡Ugh! Ya estaba aburrido De esta situación De Nire... De Arinsu ¡Ugh! Patético Komainu Sin esa pierna No podrás descansar De Arinsu Komainu es el nombre De la criatura Mictológica En la que está basada El Komachio Te rompí varios huesos Le responde Dice Ulti En tu condición actual Solo espera la muerte ¡Ah! ¡Ah! ¡Komachio! ¡Es mi amigo! No sé quién dijo eso Supongo que por la palabra Tama Por el uso de las palabras ¡Yow! ¡Wah! Está gritando Tama Seguramente fue ella ¡Por favor! ¡Para con eso! Cierra la boca ¡Ya! ¡Tama! ¡Otama! Big Mom Enojada ¡Nami! Toma a Tama contigo Y huyamos de aquí rápido ¡Tama! ¡Mocosa! ¿Cómo te atreves a hacerle eso A mi pequeña amiga? ¿Qué? Dice Ulti Más bien ¿Cómo te atreves a herir a mi hermano? ¿Por qué le hiciste eso, Tama? ¡Es Nami! Nami es la que ¡Ya! Y parece que le dolió ¿Eh? Espera, Nami ¿No ibas a huir? ¡No lo haré! Luego de lo que le ha hecho a una niña Yo Voy a acabar con esa mujer Con todas mis fuerzas ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Gracias!